Son excelentes. Yo le hice escuchar módulos a gente que tiene los amplificadores que emulan los módulos y se quedan sorprendidos. Porque la realidad es que no es emulación. Cuando hablamos de synergy estamos hablando de preamplificadores diseñados por los tipos que hicieron los amplificadores originales. Los Bogner están diseñados por Bogner, los Friedman están diseñados por Friedman, los Frayet están diseñados por Steve Frayet, están todos diseñados por los diseñadores originales. Hay casos de algunas compañías que no se subieron a la movida esta de synergy como por ejemplo Mesa Boogie, Marshall por cuestiones obvias y en ese caso los módulos que tienen sonido Mesa Boogie como por ejemplo el que tiene el Mark II C Plus y sonidos tipo J Plexi o JCM 800 etcétera los diseñaron los Marshall por ejemplo Bruce Ignatier que es uno de los genios de la amplificación y el módulo Mesa Boogie lo diseñó Steve Frayet que es otro de los genios de la amplificación y los resultados son excelentes son excelentes realmente son idénticos al amplificador real no tienen una leve diferencia ahora cuando pones en la balanza lo que pesa esa leve diferencia y lo que pesa lo que tenés que pagar para tener los amplificadores originales y va a ir todo a favor de synergy básicamente vos pensás como siempre digo te compras un cabezal ahí donde entran dos módulos y después por acá en Argentina por 500 dólares vas agregando los módulos que querés un módulo 500 dólares pum tenés dos canales de un amplificador es un golazo entonces termina siendo una muy buena inversión a corto y a largo plazo este y una de las razones por las cuales no suenan 100% idénticos a las versiones de amplificadores que están imitando es porque la etapa de potencia muchas veces va a ser diferente pensá en un Friedman un HBE o un BE100 tienen etapas de potencia con L34 y vos venís a este amplificador y tiene etapas de potencia con 6 L6 entonces ya de movida tenés una diferencia los equipos que yo te dije son de 100 watts este es de 50 ahí tenés otra diferencia es decir es como que no podés agarrar y hacerte un cabezal que tenga 200 válvulas para poder combinarlas y así macharse con los pre y además poder emular mejor los amplificadores no sería una locura el precio daría cualquier cosa sería gigantesco muy pesado no tiene sentido entonces la plataforma está hecha sobre algo estándar que es válvula 6 L6 50 watts que es más que suficiente bla 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 y después le vas poniendo los módulos es decir van a sonar un poquito diferentes que el amplificador original pero la diferencia de plata justifica esa diferencia y mucho más también así que la verdad un golazo va a ser si los probas en algún momento vas a ver que todos los módulos de Synergy están increíbles la verdad son buenísimos